Música Volvemos rápidamente, estamos con Memo Bunke aquí, Memo Yunke, como dicen algunos. Oye, ya, bueno, entonces ya. Y el Keko Bunke quedando por ahí. Oye, bueno, ya, entonces, ya. ¿Quién estuvo antes que estuvo arriba del escenario? No me acuerdo. Si tú me preguntas a mí, no. Mira, yo no me acuerdo de ese. Sí, lo que pasa es que mi preocupación era otra. Fíjate que yo nunca estuve preocupado de que me iba a ir mal. Yo sabía que me iba a ir bien. No me imaginé nunca que me iba a ir tan bien. No me imaginé que me iba a llevar una gaviota para la casa. Piensa tú que yo siendo de la Quinta Región y viviendo en Viña muchos años, y yendo al Festival de Viña muchas veces, nunca se me pasó por la mente, siendo artista, subirme al escenario de la Quinta Vergara. Y menos como humorista. Otro juego y arriba un escenario increíble. Claro. O sea, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que cuando uno es artista, yo no sé si tú has tenido la oportunidad alguna vez de subirte al escenario de la Quinta Vergara vacío. No, no, no está. Si alguna vez puedes, hazlo. Muy impresionante, me lo han contado. Sí, uno se sube al escenario vacío y uno dice, qué, si es re chica esta cuestión, tanto color que le pone. Pero con lleno de gente crece de una forma, es una ola, es de verdad que es un monstruo que uno dice, chuta, esto estamos hablando de otro cuento. Con gente crece, pero innumerables veces. Es un cara a cara de 20.000 personas así. Sí. Es salvaje. Es como si uno, claro, y cuando uno le va bien artísticamente, uno siente que el público se le va acercando más. Todavía cuando la gente se para y grita tu nombre, ¿qué pasó? Chuta. Yo siempre decía, ah, todos lloran, todos lloran cuando la... Porque claro, hay que vivirlo para saber que esa emoción que uno tiene ahí es de verdad. Porque son 20.000 personas gritando tu nombre, disfrutando con lo que hiciste y queriendo más. Porque yo nunca me voy a... Yo no me acuerdo quién venía antes, pero sí me acuerdo quién venía después. ¿Quién? La soledad. La soledad, ¿verdad? De Argentina, que estaba entrando a Chile. Muy bien, iba bien. Entonces, yo estaba con mi gaviota aquí, al entrar al escenario, en las nubes. Yo estaba en las nubes. Estaba guano, ¿no es cierto? En ese momento estuvo animando. Yo estaba en las nubes, con mi gaviota aquí, mientras alguien de piso me tenía agarrado el hombro. Y al lado mío estaba la soledad, nerviosa, porque le tocaba entrar a ella. Entonces, baja Gonzalo Beltrán. Yo hice como tres o cuatro bits. Entonces, baja Gonzalo Beltrán y me dice, Memo, ya habíamos hecho todos los bits que habíamos... Claro, porque a mí me pusieron un productor y el productor me dijo, ya, hagamos un bits. Tanto, ya. Hagamos ocho por si acaso. ¡Pah! Ya. Nunca se sabe. Hagamos y armamos como dos o tres bits. Lógicamente no sabíamos que lo íbamos a hacer todo y que íbamos a hacer otro extra. Entonces, baja Gonzalo Beltrán y me dice, Memo, tú puedes hacer alguna cosita extra y decirle al público que viene soledad y que hay más. Yo estaba en las nubes y le digo, sí, es un problema, me da lo mismo. Ya en ese momento ya no... ¿Estás listo? Yo ya estaba... ¿Estás embalado? En otras, en otras. Casi grogui, casi grogui. Sí, como drogado, fíjate. Increíblemente yo me acuerdo que estaba como en las nubes y de verdad me sentía así como... Es una sensación tan extraña el saber que triunfaste. Piensa tú que mi mamá, que era mi tía abuela, que ya tenía su edad, murió a los 90 años. Entonces, estaba viejita, sufría el corazón. Entonces, se te pasan tantas cosas por la mente. Ella estaba feliz de verme al final triunfando. A ella que le gustaba el escenario, cantar. Yo creo que todos los que en mi familia cantaban o querían ser artistas se sentían reflejados también con lo que yo estaba haciendo y de a dónde había llegado. Entonces, fue como súper importante. Yo me acuerdo que salí de la Quinta Vergara, me llevaba en una van a los de los Higgins y yo me salí por la ventana sin medio cuerpo para afuera con mi gallota. Y gritaba, me la gané. Pero me la gané de verdad, nadie me la había regalado. O sea, la gente la había pedido. Y después uno llegué al Hotel O'Higgins y en un sector donde la gente se ponía a ver tele, que era mucha gente, y se paró la gente para recibirme. Qué fabuloso. No, es otra sensación. Como artista. ¿Ha sido lo mejor de la vida, de tu vida artística? O sea, yo he estado en hartos festivales de viña, pero lógicamente he estado en tres festivales de viña. Pero ese yo creo que es el más importante, es el que más recuerdo emocionalmente, porque fue el inicio de todo. Bueno, y este es tu camino para siempre. Sí, como te digo, yo estoy terminando de estudiar gastronomía porque... Bueno, ¿tienes otra herramienta ahí? Sí, tengo un restaurante cerca de mi casa, un restaurante papo. Ajá. ¿Y tienes que estar varias horas diarias? Sí, pero tengo socio, entonces principalmente mucho de lo que se hace tiene que ver con Sergio, que es mi socio, y su mujer, la Pamela. Con ustedes, próximo domingo, 12 del día, cara a cara. Usted sabe, la Televisión Distinta está aquí. Hasta siempre, gracias.